Y aunque hayan pasado los mejores años de mi vida Extracción en espera, marquen la zona de aterrizaje UAV enemigo arriba Si esta chido este Contrato de carroñero marcado Si esta chido esta mira wey pero ya me había Indicando punto de reunión Me había acostumbrado a la de A la de infrarrojo esa madre No, 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 la que te los marca de color blanco Uy este wey Pinche viner ojalá Me hubieras enseñado a apuntar bien culero Puro chingas a tu madre David Puro chingas a tu madre David Pero jamás me enseñaste a apuntar culero Crueliz Crueliz